Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinter Podcast. Este podcast está orientado en ayudar a esas personas que buscan hacer crecer los negocios, directores comerciales, directores de marketing, vendedores, cualquier persona que esté dentro de sus roles, dentro de sus actividades, busca el crecimiento de un negocio. Hoy estoy aquí con Iván Rodríguez. Iván es director de estrategia en Dinterweb y con quien voy a conversar sobre el Buyer Journey. Iván. Hola Anilo, un gusto nuevamente estar con toda la audiencia de Dinter Podcast, platicando ahora sobre un instrumento sobre el que mucha gente tiene dudas, mucha gente piensa si realmente es útil y mucha gente quiere hacerlo pero no sabe tan bien cómo hacerlo tampoco. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo hacemos un Buyer Journey en Dinterweb con base en todas las experiencias que hemos ido recogiendo, cómo ese Buyer Journey, cómo ese instrumento va e impacta en las estrategias de marketing y de ventas de nuestros clientes y por lo tanto de quienes lo pongan en práctica y vamos a hablar por ahí de algunos casitos de éxito prácticamente usando Buyer Journey. Entonces espero que esta conversación sea de mucho valor para nuestras audiencias y por ahí que también tenemos un regalito digital que es una plantilla de Buyer Journey para que luego de escuchar el Dinter Podcast nuestras audiencias vayan y comiencen a utilizar este instrumento. Excelente, Iván, hoy en día yo veo el Buyer Journey como algo fundamental, este como columna vertebral dentro de los esfuerzos que se hagan en la parte de ventas, en la parte de marketing y no entiendo cómo hace algunos años, este, que ya llevo yo 19 años en la parte digital y así, no logro entender cómo podíamos avanzar sin eso. Hoy lo considero una herramienta fundamental. Yo me dedico a una parte de ventas cuando tengo que contactar a alguien, estoy prospectando, así tengo siempre a mano esta herramienta. Entonces para empezar a conversar sobre eso, me gustaría que hablemos sobre qué ha cambiado en la forma cómo compran las personas en actualidad. Muy bien, gracias Danilo. Pues los compradores hoy por hoy son quienes tienen el poder en la negociación, en la conversación con las distintas empresas sobre sus productos y servicios, es decir, antes los procesos de compra eran que un vendedor o el vendedor de una organización era el que tenía toda la información, era el que tenía todo el control en la conversación y hoy por hoy somos los compradores quienes tenemos todo el conocimiento, quienes podemos comparar con un par de clics todos los productos o servicios que tenemos a disposición para solventar nuestras necesidades. Y al haber cambiado esa esa correlación de poderes prácticamente entre el vendedor y el comprador, pues también tiene que cambiar el paradigma con que venían viendo las empresas la manera como estaban vendiendo, ¿no? Ya no se puede estar confiando en estrategias de venta donde estás creyendo que tu comprador solo va a tener la información que vos le estás dando y que te va a creer de primas a primeras cuando vos le decís mi producto es el mejor o mi servicio es el mejor. Definitivamente hay cada vez menos y menos compradores que van a comprarle a este tipo de empresas que continúan con ese tipo de o que continúan tratando de vender de esa manera. Hoy por hoy los compradores están digitalizando su compra y eso está pasando desde hace ya varios años. La gente, bueno, cuando vamos a comprar cualquier cosa nos vamos a Google, la mayoría de las veces hacemos eso, o incluso nos vamos a Facebook, a las redes sociales y a otras plataformas digitales a investigar acerca del problema que estamos teniendo, acerca de incluso los síntomas que genera ese problema y luego a investigar también acerca de los productos. Entonces es todo un proceso de búsqueda que dependiendo del producto, del servicio se vuelve complejo y ahí en todo ese proceso de búsqueda la empresa, tu empresa debería estar presente para que cuando este comprador vaya a tomar una decisión, pues vos estés en su mente, ¿no? Y de verdad le hayas aportado valor durante todo el recorrido. Entonces, antes las empresas existían cuando la gente estaba levantando la mano y estaba buscando una solución. Entonces las empresas decían, aquí estoy. Hoy no debe ser así, hoy las empresas deben acompañar al comprador desde que el comprador no sabe qué es lo que necesita, desde que está teniendo solo síntomas de su problema. Y las empresas que logran estar desde el principio son las más exitosas al final. Son las más exitosas ya cuando el comprador dice, ah, ok, lo que necesito es esta solución. Ajá, pero ¿quién te llevó entonces a pensar o a saber cuál era la solución que necesitaba? Ah, lo hizo esta empresa que me acompañó en todo este recorrido y me aportó valor con muchos contenidos que me ayudaron en mi día a día, con mis desafíos, con mis problemas, etcétera. Y en esa empresa es en la que yo voy a confiar. Entonces es así como ha cambiado este proceso de compra. Danilo, ¿usted lo ve de la misma manera? ¿Ve algún otro aspecto que haya que resaltar por ahí? Sí, tal vez desde hace varios años Google empezó a hablar del momento cero, la verdad, y tenía hasta un flujo grama del SMOT, donde decía que antes de llegar a comprar un producto o servicio, entonces las personas hacían una investigación previa, eso le llamaban momento cero, la verdad, después las personas ya compraban, adquirían el producto y después lo aprovechaban y hacían recomendaciones sobre reseñas. Después también Google hizo una actualización de este estudio en donde ya no era un proceso lineal, sino hablaba, lo comparaba como como aeropuertos, en donde los aviones estaban entrecruzándose, digamos, todos los vuelos, y que aunque las personas iban a consultar información a diferentes canales, lo que siempre ocurría es que iban al canal online, digamos, ese canal siempre estaba presente en ese proceso de investigación y toma de decisiones. Entonces, claro, después de eso, y estoy hablando de hace ya bastantes años, no sé si, tal vez hace unos cinco años o siete años que Google venía hablando de esto, hoy ya lo vemos tal vez de una forma todavía mucho más profunda, en donde entendemos que conocer esos procesos y esos pasos, esos puntos de dolor, las preguntas que tienen las personas en el proceso de investigación, son una herramienta súper importante para los equipos de marketing, también para los equipos de venta, definitivamente, porque un vendedor que entienda cuáles son los pasos que va a seguir su comprador, va a poder anticipar, que es algo muy importante, pero también va a poder, algo que me gusta mucho un concepto, la enseñanza comercial, va a poder alinear su enseñanza comercial con esos puntos de dolor para poder ir realmente logrando que el prospecto aprenda. Entonces, súper importante y tal vez hablar sobre, este, de qué nos sirve tener mapeado el proceso. Gracias, Danilo. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted y me parece muy bien que hayamos tocado este tema de la imagen que proponía Google para representar esto. Pues tener mapeado este proceso tiene que ver, podemos partir, por ejemplo, de lo que se ha venido haciendo con el marketing tradicional o la publicidad tradicional. Vemos, por ejemplo, a estas empresas de productos Good Consumer, que, por ejemplo, Coca-Cola o Maggi y marcas de este estilo, que ponen megarrótulos en carretera. Entonces, antes las empresas para determinar eso, pues decían, bueno, por esta carretera seguramente que pasa mi target, que es una familia, que va para la playa, entonces por aquí yo voy a poner mi publicidad, porque sé que por aquí va a pasar, pues, mi target. Entonces, hoy por hoy, que ya sabemos que muy naturalmente nuestros compradores van a estar buscándote por la vía digital, digital, pues es importante entonces saber por dónde va a pasar tu comprador ideal, ¿no? Entonces, ahí en todo ese mundo de la web, que es grandísimo, por dónde, por qué caminos, por qué páginas, por cuáles temas va a pasar tu buyer persona, por cuáles redes sociales. Y es importante saber eso para que a la hora que nos planteemos una estrategia comercial, que viene desde los esfuerzos de marketing, hasta el cierre en venta, podamos decir dónde vamos a estar presentes, dónde vamos a hacer nuestra campaña, dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos, ¿sí? Entonces, más bien, ¿qué hacemos sin un buyer journey? Es decir, imaginemos que estamos en una batalla, en una guerra, al final el marketing toma muchos términos de guerra, ¿no? Como campaña, como estrategia, son términos bélicos, pues que estamos en una guerra, pero que no sabemos dónde está el enemigo, y entonces ¿cómo los voy a bombardear? ¿Cómo los voy a atacar? ¿Cómo los voy a ganar? No puedo. Entonces, tener el buyer journey es saber dónde está tu cliente, y dónde está tu cliente ideal en las distintas etapas de su proceso de compra. Y el saber eso, el tener visible eso, te hace entonces también poder escoger en dónde enfocar tus esfuerzos cuando los vayas a realizar. Y eso, pues, es una idea muy poderosa, ¿no? Claro. A mí tal vez me gustaría tocar un punto aquí, porque las personas podrían confundirse también cuando, cuando nos escuchan hablar sobre el buyer journey, podrían decir, bueno, si sé por dónde pasa, con esa analogía que usted decía, el megarrótulo, voy a ir a poner un megarrótulo al canal digital por donde pasa, ¿verdad? Porque eso podría ser las personas. Y es que, hoy en día, muchas empresas están solo yendo a los canales donde saben que están sus audiencias, a atacarlos con contenido irrelevante, ¿verdad? Y entonces, no es ir a poner información por donde sé qué pasa, sino también que ese contenido tiene que ser relevante. Y para que entendamos bien, el buyer journey es no solamente esos pasos que siguen, sino profundamente cuáles son las las preocupaciones que tiene en cada uno de esos momentos para que el contenido que vamos a producir en ese camino que siga, sea un contenido realmente relevante para, para el prospecto, para el usuario en ese momento. Entonces, me parece que valía la pena hablar sobre eso también, porque si empezamos a producir contenido irrelevante, lo que vamos a hacer es que en algún momento no nos pongan la atención suficiente y cuando queramos ya, de verdad, llamar la atención. Entonces, creo que es importante eso y tal vez las personas tienen que tener la duda en este momento. Bueno, suena interesante, sí, yo no tengo un buyer journey, ocupo tener uno. ¿Cuáles pasos deben de seguir las personas que quieran construir un buyer journey que realmente les ayude a alcanzar esto de lo que hablamos? Claro, eso es una pregunta muy importante. Antes de entrar en ella, algo sobre lo que usted decía del buyer journey, que es esto de, ah, bueno, entonces ya sé que esta gente está visitando tal sitio web, por ejemplo, entonces ahí voy a poner un anuncio de display de Google, sí, o está buscando tal cosa, voy a poner un anuncio en Facebook. No necesariamente un buyer journey, tiene que ver con lugares de la web como tal, sino también con experiencias. Ese es el tema y es hacia lo que usted dirigía la conversación un poco. Vamos a ver, imaginémonos que, ¿cuál es nuestro journey? Desde nuestra casa hasta nuestra oficina, por ejemplo. Entonces, el journey no solamente van a hacer esas calles por las que yo paso hasta llegar a mi oficina. El buyer journey también va a hacer que en algún momento yo me quedo atascado en un semáforo en rojo y que en ese momento yo me siento muy aburrido, me siento muy ofuscado. Esa experiencia es parte del buyer journey, ¿sí? Y eso es lo que luego nos hace poder decir, ah, ok, mi cliente ideal, cuando pasa por esta calle, se siente muy mal, sí, se siente muy ofuscado, se siente muy aburrido. Si yo le pongo un anuncio ahí, seguramente que ni lo va a ver, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hago para aliviar ese dolor que tiene el buyer persona en ese momento? ¿Sí? Entonces, pensar en el buyer journey no solamente es pensar que el buyer persona, sí, pasó por Facebook, pasó por Amazon, pasó por cualquier otro sitio web. También es pensar qué andaba sintiendo en todas esas etapas, qué andaba buscando, qué preguntas y andaba haciendo. Entonces, ahora sí, ¿cómo nos aseguramos de mapear correctamente un buyer journey que justamente mapee las experiencias más que los lugares como tal por donde pasa un buyer persona a la hora de decidirse por una solución? Pues lo primero es que debemos tener mapeado a nuestro cliente ideal. Ahora, las empresas pueden tener tres, cuatro clientes ideales, incluso por producto, por solución, por servicio, ¿sí? Entonces, por ahí es importante pensar en cuál me aporta más valor en menos tiempo. Entonces, si yo como empresa todavía no he mapeado a mi buyer persona, debería pensar, ok, ¿quién es mi cliente ideal más importante? ¿Cuál me puede aportar mayor valor en menos tiempo? E ir por ahí para que, con una estrategia de quick wins, ir generando algo de tracción, ¿no? En el negocio. Entonces, eso es importante. Pensar en uno, dos buyer personas que son los más importantes para mi organización. Y cuando vayamos a pensar en eso, es importantísimo que estén los departamentos de servicio al cliente, el departamento de marketing y el departamento de venta. Porque si no lo hacemos de esa manera, caemos en una enfermedad ya muy extendida en las empresas, que es que marketing está buscando a un cliente ideal y ventas está esperando a otro, y entonces ya se arma ahí el desastre, ¿no? Y la batalla campal entre marketing y ventas, y es una cuestión terrible. Entonces, mucha alineación por ahí, definir a mi buyer persona, ojalá investigando, entrevistando a 12 de mis clientes que coinciden con ese perfil, que son, uno dice, son los clientes a los que les quiero sacar copias, son los clientes que quiero duplicar, multiplicar en mi organización. Pues a esos los voy a entrevistar, voy a definir a mi buyer persona, y ya que haga eso, voy a definir el alcance de mi buyer journey. Entonces, un buyer journey se puede construir de dos formas, prospectivo y retrospectivo. Lo vamos a hacer retrospectivo cuando ya tenemos a clientes y ya sabemos más o menos, o podemos preguntarles por dónde pasaron hasta llegar donde nosotros, ¿sí? Por otra parte, los podemos hacer prospectivos cuando de repente estoy lanzando un nuevo producto, y no estoy tan seguro de cómo está el proceso de compra de mi cliente ideal, pero con base en algunos insights, yo podría ir haciendo hipótesis acerca de por dónde pasa mi cliente ideal antes de llegar a este nuevo producto, a este nuevo servicio. Entonces, hay que definir el alcance, hay que definir si va a ser retrospectivo, si va a ser prospectivo, y hay que definir también desde dónde hasta dónde voy a mapear ese buyer journey. Eso quiere decir, por ejemplo, voy a mapear desde que mi buyer persona está considerando diferentes soluciones para un problema hasta que mi buyer persona llega al sitio web de una solución, ¿sí? O de mi solución en particular. Voy a mapear desde que el buyer persona no sabe cuál es su problema, pero ya está experimentando algunos síntomas, algunos puntos de dolor, hasta que ve algunas ads en Facebook, ¿sí? Ahora, el buyer journey se suele mapear de forma lineal, para que tengamos una estructura un tanto esclarecedora, acercada por cuáles experiencias pasa el buyer persona, pero que eso no nos confunda. Es decir, el que el buyer journey sea lineal, no significa que realmente el recorrido de nuestros compradores sea lineal. Para nada. Vamos a ver clientes que de repente ya están considerando una solución y se devuelven a un punto atrás. Y por eso es importante estar presente en los 360 grados de su buyer journey. ¿Sí? Entonces, por ahí, primer paso, investigar a tu buyer persona. Segundo paso, definir el alcance de tu buyer journey, si es prospectivo, si es retrospectivo, y desde dónde hasta dónde lo voy a mapear. Y tres, definir las experiencias, ahora sí, por las que pasa a mi buyer persona, hasta llegar a esa meta final que yo definí en el alcance, y por cada una de esas experiencias, definir cuáles son los puntos de dolor, cuáles son las preguntas, cuáles son los momentos difíciles, los momentos felices, perdón, y cuáles son las oportunidades que yo tengo como organización para estar presente en esas experiencias. Entonces, esos son los tres pasos prácticamente. Claro, ahora que usted mencionaba esto de que a veces uno puede estar considerando una solución y puede dar un paso hacia atrás, yo pensaba en la forma en como yo decido, y muchas veces vengo de un proceso, hago una investigación, empiezo a valorar cuáles son las posibilidades, y cuando estoy en el punto de decisión, y es algo que siempre me ocurre, siempre me pauso ahí, ¿verdad? Y a veces doy un pasito hacia atrás para terminar de convencerme de que esa es la decisión correcta en la solución que estoy comprando. Y se apoya uno con influenciadores también, normalmente ahí uno tiene algunos influenciadores dependiendo de lo que esté comprando para terminar de apoyarse en esa decisión. Ahora, hay algunas personas que nos pueden estar escuchando y dicen, pero no, yo tengo muchos productos, tengo muchas categorías de productos, tengo muchos tipos de clientes, esto que están hablando estas dos personas ahí, sería para mí algo muy sofisticado, muy complejo, no terminaría nunca de hacerlo, y entonces no tendría resultados. ¿Qué opinas sobre eso? Ok, es importante, vamos a ver, toda estrategia aparte de un diagnóstico, entonces es muy importante saber dónde estamos, dónde estamos en este momento como empresa, y por ahí también poder definir qué solución de repente necesita un BUST en este momento, o necesita un impulso importante, ¿no? Entonces, definitivamente no podemos estar en todo, es decir, una estrategia no puede estar en todos los flancos posibles. Una estrategia bien enfocada se prioriza alguno de los flancos, ¿no? Eso es algo importante. Por otra parte, por ejemplo, si habláramos de un e-commerce, entonces el mapeo del buyer persona, del buyer journey, pues puede que sea bastante distinto de un modelo de negocio de lead generation, ¿no? Entonces vamos a mapear un buyer journey desde que la persona está consultando el producto hasta que lo añade al carrito y termina la compra. Entonces vamos a plantear ese buyer journey y vamos a ver qué puntos de dolor puede estar teniendo dentro de mi sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. O vamos entonces a mapear un buyer journey de una categoría de productos que en este momento queremos, o de un cliente ideal de una categoría de productos que en este momento le queremos dar un impulso especial por una determinada causa que va a afectar nuestra rentabilidad como negocio, ¿no? Entonces vamos a ver, dependiendo del modelo de negocio definitivamente esta práctica debe tomar un giro determinado, pero siempre el instrumento va a ser útil y muy importante. Incluso más importante para este tipo de negocios que son e-commerce y que la compra se da en línea, ¿no? Porque hay que tener muy bien mapeada la experiencia de usuario dentro de nuestro sitio web, que prácticamente es el vendedor. O sea, el sitio web prácticamente es quien vende directamente el producto. No sé si por ahí lo iré responder o aportar algo a su pregunta, ¿no? Claro, claro, Iván. De hecho que ve esta experiencia, tuve dos experiencias esta semana. Hice dos compras, o hice varias compras, pero dentro de esas dos compras que hice e-commerce, me pasó lo siguiente. Una, me enviaron una notificación por correo electrónico que ya el pedido se había recibido y dentro de la respuesta me decían, si no recibe, vamos a llamarlo telefónicamente para confirmar los datos. Si no recibe nuestra llamada, por favor, llame a este número. Entonces, eso fue algo que a mí no me hizo sentir bien, ¿verdad? Porque están dejando como una responsabilidad del cliente, algo que uno cree que debe ser una responsabilidad del proveedor. Y otra, otro, otro compra que hice en otro e-commerce también incluía el envío. Entonces, muy bien, todo excelente. El servicio fue muy bueno, fueron muy rápidos, me pareció la forma en la que encontré los productos. Todo me pareció espectacular, pero parece que subcontratan a las empresas de envío. La persona que llegó a dejar el producto lo hizo de muy mala manera, ¿verdad? Y entonces, y más en este momento en que estamos sufriendo una pandemia, yo esperaba que vino sin mascarilla la persona, vino, puso el paquete, venga, fírmeme, y fue una muy mala experiencia. Entonces, vean cómo es tan importante mapear todo el proceso, y si ellos no lo están mapeando, a pesar de que se están esforzando muchísimo por tener un e-commerce muy bien estructurado, muy buenos productos, el servicio que ellos dan muy bueno, pero se les está escapando esa parte de mapear la entrega, y tal vez no están consultando a sus clientes, no están recibiendo feedback, no tienen mecanismo para recibir feedback, y eso se les está escapando. Entonces, cómo es importante poder mapear todo el proceso, aún después de que se haga la compra, ¿verdad? Una vez, entonces, no sé si usted tiene algún comentario sobre eso, Iván. Sí, pues que prácticamente estos instrumentos de buyer persona, buyer journey, incluso mapa de empatía, que en algún podcast hablaremos de él, se tratan de ser cliente centristas, de centrarnos en qué está sintiendo el cliente, en cuáles son sus necesidades, y de verdad enfocarnos en aportarle valor. Las empresas que están destacando, están destacando porque son cliente centristas. Entonces, ahí el ejemplo vivo de su propia filosofía es Hotspot. Hotspot es cliente centrista, como CRM, como software de negocio en general, porque ayuda en marketing, en ventas, en servicios, y en muchas necesidades asociadas a estos departamentos. Pues Hotspot ha ido destacando y destacando, y tiene que ver con que Hotspot escucha demasiado a sus clientes. Hotspot tiene muy mapeado cuáles son las necesidades de sus clientes, y el conocer las necesidades de sus clientes ha hecho que Hotspot vaya evolucionando, y que haya pasado primero de hacer una plataforma de marketing, hacer una plataforma de marketing con CRM, hacer una plataforma de marketing con CRM y herramientas de sales avanzadas, y luego a integrar service, y ahora integrar un CMS, y ahora integrar una plataforma donde poder integrar otras plataformas de terceros y tener todas las operaciones dentro de una sola plataforma. Entonces, y Hotspot ha ido creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, todas las empresas deberíamos aspirar a ser como Hotspot en ese sentido. Ser muy inbound, estar muy centradas en los clientes, y en esa medida ir creciendo. Creo que a nosotros también nos ha pasado en Interweb. En la medida en que nos hemos ido inclinando más hacia estar empatizando con nuestros clientes, escuchar todos sus feedback, hemos crecido un montón. Sí, este podcast incluso, es un producto de estar centrados en nuestros clientes y saber dónde nos están escuchando, dónde nos van a estar viendo, dónde necesitan nuestros clientes que nosotros estemos presentes. Y hace poquito escuché una, o vi una frase de Long Moss, donde decían, no desperdiciense su tiempo, porque muchas veces el empresario y los directores comerciales, los directores de marketing, están ideando cosas nuevas. ¿Cómo hacemos una campaña que sí llegue? ¿Cómo? Y muchas veces está desperdiciando el tiempo, y ese tiempo debió de invertirse, hablando con los clientes, entendiendo lo mejor para perfeccionar sus productos, sus servicios, y con eso las ventas aumentan. Entonces, también es este tema que me parece súper valioso que usted acaba de comentar. Entonces, Iván, volviendo al tema del Buyer Journey, después de todo esto, voy, tengo la información, los insumos, Monton Buyer Journey, este, ¿cómo utilizarlo? ¿Cómo aprovecharlo? Súper. Entonces, para aprovechar un Buyer Journey, yo debería estar, vamos a ver, lo normal es que yo esté planteando campañas dentro de una estrategia general a nivel comercial. Entonces, yo digo, bueno, tengo una estrategia con este objetivo general, si quiero, incluso con estas OKRs, que también es una especie de, bueno, es un objetivo con resultados clave, ¿no? Que muchas empresas ya están adoptando este modelo. Y para llegar a esos objetivos, pues voy a hacer una serie de actividades, voy a implementar una serie de tácticas en marketing y en venta. Por ejemplo, primero voy a ir con una campaña de alcance, y mientras tanto voy a estar haciendo algunos topic clusters, o voy a estar escribiendo algunos blogs, para que, pues de alguna forma, mi sitio web vaya ganando relevancia, y mientras tanto mis campañas de pago estén generando algo de tracción, por ejemplo. Es algo, una idea bastante básica que se puede pensar a la hora de plantear una campaña de marketing. Entonces, en esos esfuerzos, en esa campaña de alcance que voy a hacer en Facebook, en esas notas de blogs que voy a publicar en mi sitio web, o en esa renovación de sitio web que voy a hacer, muchas empresas en este momento están pensando en renovar su sitio web, por ejemplo. Pues, en todo eso voy a volver a ver el Buyer Journey. Voy a pensar, ok, notas de blog, ¿en qué punto del Buyer Journey voy a enfocar estas notas de blog? ¿A qué preguntas que se hace mi cliente ideal voy a responder con estas notas de blog? Mi campaña en Facebook, ¿a qué punto de valor voy a responder con mi campaña de Facebook? ¿Sí? Es de esa manera como deberíamos darle uso, pues, al Buyer Journey, ¿no? Que de verdad sea el mapa donde nosotros planifiquemos nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que suele pasar? Que una empresa va y hace su Buyer Persona, su Buyer Journey y se olvidó de las dos cosas. Tal vez los leyó una vez y sienten que ya con eso quedaron como bautizados para poder hacer o bendecidos para poder hacer algo magistral. Y no es así. Es decir, el Buyer Journey es como un diccionario. Se le tiene que estar consultando. Es un documento de referencia. ¿Sí? Hay que estar, cuando yo esté escribiendo mi campaña, cuando yo le esté planificando, tengo que estar volteando a ver al Buyer Journey y al Buyer Persona. Por otra parte, bueno, eso es, digamos, pensando en marketing. ¿Ok? Entonces voy a hacer un evento. Bueno, voy a pensar en el Buyer Journey. ¿En qué lugar del Buyer Journey es el evento? Etcétera. Ahora, pensando en ventas, me viene un lead. ¿En qué lugar del Buyer Journey este es el lead? ¿Sí? Entonces, en marketing, pensar en el Buyer Journey nos va a hacer que tengamos un mejor CTR, un mejor click to rate, quiero decir. Es decir, más gente que le dé click a mi anuncio, más gente que le dé click a mis resultados orgánicos. Vamos a tener una mejor tasa de conversión de visita al lead. Hay muchos sitios web que tienen mucha visitación, ¿sí? Porque han estado publicando muchos blogs durante bastante tiempo. Entonces tienen muchas visitas. Incluso tal vez pagaron por alguna estrategia SEO y tienen miles de visitas. Pero no están generando contactos. O tal vez están generando contactos y no están generando clientes. Y tiene que ver con que en el sitio web no tienen una oferta de contenido que esté relacionada con el Buyer Journey, por ejemplo. Entonces, esas visitas que llegan a tu sitio web finalmente se van con las manos vacías y no encontraron nada que aliviar algún punto de dolor, alguna molestia, alguna pregunta. Si sí alineamos las ofertas de nuestro sitio web con el Buyer Journey, vamos a tener una mejor tasa de conversión de visita a contacto. Y luego de contacto a cliente, entonces el vendedor dice, ah, ok, este lead se descargó este ebook, este lead completó este test, este lead chateó con él o utilizó el chatbot para solventar una duda en particular. Yo ya sé por dónde anda en su recorrido del comprador. Yo ya sé cuáles preguntas puede estar teniendo en este momento. Y con base en eso le voy a enviar un correo. Y entonces ya ese correo va a tener mejor tasa de apertura, va a tener mejor tasa de respuesta, que un correo genérico, que es el que estamos acostumbrados a enviar, de que llegó el lead y, hola, ¿cómo está? Mi producto es este, el precio es este. Y bueno, vamos a ver si me responde. Y si no me respondió, bueno, no, ese lead era malo. ¿Verdad? Eso es lo que suele pasar en muchos departamentos de venta. Con Buyer Journey eso tiene que cambiar. Entonces ya el vendedor dice, ah, ok, mi lead está en este momento, ya sé cuáles son sus dolores, sobre eso le voy a enviar un email. Y entonces ya mi tasa de respuesta es mayor y, por lo tanto, mi tasa de contacto a cliente tiene que mejorar. Y muchas veces con que las empresas mejoren alguna de esas tasas en un 2%, en un 3%, ya cumplieron la meta de un trimestre, por ejemplo. Entonces es increíble también pensar en cómo el Buyer Journey puede impactar en esas tasas de conversión. Claro, este, por un lado, en ventas también tener el contexto de cuál ha sido el flujo que ha traído ese, ese contacto consumiendo algunos contenidos, nos da, bueno, un contexto sobre el cual podemos actuar. Y algo importante es que también podemos anticipar. Si sabemos, ya tenemos mapeado el Buyer Journey, sabemos cuáles son los pasos que normalmente siguen los puntos de dolor. Entonces yo como vendedor puedo ya tener preparado algún contenido que yo pueda aprovechar. Ustedes son un email, puede ser un video, por ejemplo. Yo puedo tener un video, porque ya sé que siempre me hacen, estas son de las inquietudes en este punto. Entonces tengo ya preparado un video que lo comparto rápidamente y eso me hace acortar los ciclos de venta, por ejemplo, porque voy a ser mucho más proactivo en lugar de estar esperando que el cliente me haga la objeción para yo responder hasta allá. Si no, voy anticipándome. Me parece que eso es otra de las virtudes de tener un Buyer Journey bien establecido a nivel de ventas también, ¿verdad? Sí. Por ahí seguro que muchas personas que nos escuchan ya habrán visto La Casa de Topel y si no la han visto sería bueno que se den su momento de entretenimiento y vean esa serie, si acaso les gusta. Pero bueno, lo que pasa ahí, tratando de no hacer spoiler, es que hay una mente maestra que planifica un golpe con un atraco, ¿no? Y entonces es interesante que esa persona planifica todo tan bien que sabe cómo va a actuar la policía, sabe cada paso de la policía, sabe si van a meter un gas por dentro del edificio, saben si van a bombardear por las ventanas, saben si lo van a querer manipular con una determinada cosa, sabe si van a encontrar la casa donde se planificó el atraco y entonces él está presente en todos esos momentos y lo hará que en ninguno de esos momentos lo atrapen. Así tenemos que ser nosotros en marketing y en venta. Saber qué nos va a preguntar nuestro cliente ideal cuando llegue donde un vendedor, saber cuáles van a ser sus opciones, saber cuáles son sus dolores más profundos cuando llegan a una determinada nota de blog y por lo tanto estar muy preparado ante todo ese contexto que nos trae el cliente ideal. En la medida en que podamos estar presente en todo ese recorrido y con todos esos puntos de dolor, esas preguntas, etcétera, nuestro, pues nuestro negocio va a ser más exitoso. Y si ya el vendedor sabe cuál es el camino que le asegura el éxito porque por ahí van pasando las oportunidades que terminan con clientes en clientes, también HubSpot nos puede ayudar a estar monitoreando que esté ocurriendo ese camino, ¿verdad? Entonces uno está viendo, mira, si está pasando notificaciones de apertura, eso está ocurriendo y si en algún momento algún paso no está ocurriendo, el mismo vendedor puede ir a empujar y puede empujar a que ese flujo vaya pasando. Entonces, claro, es súper importante también poder integrar automatización y HubSpot, Seren, a este tipo de procesos. Ahora Iván, es un buyer journey y se hace una vez, que es un documento de consulta que me parece muy bien como usted lo dice, hay que estarlo revisando, pero hay que estarlo actualizando también. Es una pregunta muy importante, como le decía, muchas veces lo que se hace con el buyer journey es como dejarlo ahí de adorno, ¿no? Y eso no puede ser. El buyer journey como el buyer persona son instrumentos vivos. Y con eso quiero decir que son instrumentos que debemos ir editando, que debemos ir alimentando. Pues que nos va diciendo por dónde están pasando todos los usuarios en su recorrido de compra ya con nosotros, ¿no? Entonces, eso nos debería ayudar a decir, bueno, me preguntaron tal cosa, por ejemplo, en ventas, me preguntaron tal cosa, o este comprador vino e incitó una nota de blog y luego se descargó un determinado iu, o participó en un determinado webinar. E ir leyendo qué es lo que te quiere decir todo eso, ¿no? Todos, todas esas, esos gestos corporales digitales, qué es lo que te va diciendo todo eso, ¿no? Y poder ir entonces actualizando, mejorando tu buyer persona y tu buyer journey con base en esos hallazgos. Por ejemplo, hace algunos meses tuvimos una campaña con un negocio B2B de tecnología y nos dimos cuenta de que uno de los contenidos que más le llamaba la atención al target era, o estaba relacionado con malas prácticas, con frustración, con notas e ebooks que tenían en el título palabras negativas, palabras muy negativas. Entonces, con eso fuimos y actualizamos el buyer persona porque nos dimos cuenta con datos de que este buyer persona era especialmente susceptible a contenidos que hablaban de cosas negativas, a contenidos que hablaban de puntos de dolor en negativo. Y eso también debe, de esa misma manera deberíamos ir editando nuestro buyer journey. Incluso para construir un buyer journey, una buena práctica, que si ya hemos implementado nuestro CRM hotspot durante mucho tiempo, pues poder ir a ver nuestros mejores clientes y ver por dónde pasaron durante todo, ver su timeline, ¿no? Y con base en su timeline sacar algunos insights, sacar algunos datos y con base en eso, mapear algunas experiencias dentro del buyer journey. Entonces debe ser un instrumento que se vaya renovando con cada experiencia significativa y siempre que tengamos datos relevantes, estadísticamente hablando. Levantar hipótesis entonces y después estarlas validando contra los datos que se van generando en los mismos esfuerzos. Claro. Este, ahora, ¿cuáles síntomas me pueden hacer ver que necesito tener un mejor buyer journey? O si no lo tengo, que necesito construir un buyer journey. ¿Qué cosas en la, en la, en la vida real nos hacen ver aquí, por estas razones, estas son las consecuencias de no tener un buyer journey? Muy bien. Vamos a ver, yo empezaría por la pregunta de, ¿estás llegando a tu meta de ventas? Y si estás llegando a tu meta de ventas, ¿estás llegando con holgura a tu meta de ventas? Entonces, si la respuesta es no, ok, ¿qué está pasando? Primero vámonos a ver las tasas de conversión, por ejemplo. ¿Cuáles son tus tasas de conversión en tu pipeline? ¿Cuántas oportunidades entran a tu pipeline? ¿Y cuántas cierran? ¿Y por qué esa tasa de conversión? Y luego en marketing, ¿cuántos, cuántos leads entran a tu, a tu CRM y cuántos de esos leads se los puedes entregar a ventas? Y un poquito más atrás, ¿cuánta gente visita tu sitio web? ¿Y cuánta gente se convierte en lead? ¿Sí? Y un poquito más atrás incluso, ¿de qué tamaño es tu mercado? ¿Y cuánto de ese mercado está llegando a vos? ¿Cuánto de ese mercado se está dando cuenta de que tu empresa existe? Entonces, si yo no tengo mi buyer journey, no estoy trabajando con base en él, lo más normal que debería pasar es que de repente estoy generando alguna visitación, pero no tengo una buena tasa de conversión de visita a lead. Simplemente porque traigo gente a mi sitio web de repente por campañas de pago, pero en mi sitio web no encuentran nada de valor. Entonces, mejor me voy de aquí. No hay contactos ahí. O de repente estoy trayendo visitas a mi sitio web por algunas notas de blog, pero esas notas de blog hablan de algo totalmente distinto al buyer journey. O a las etapas del buyer journey. Entonces, es visitación que tampoco puedo yo rentabilizar. Ahora, si sí tengo visitas y sí tengo contactos, bueno, ¿de qué calidad son tus contactos? Entonces, ahí pasa otra cosa. Hay una tasa de descalificación elevada. Entonces, no, es que Ventas está recibiendo 300 leads mensuales, pero de esos 300 leads, no sé, solo uno pasa al pipeline, o dos pasan al pipeline. Son muy malos esos leads. Pues entonces, hay que evaluar ahí bien. Si la calidad de los leads está mal, pues tendrá que ver con que estás trayendo a la gente equivocada. Quiere decir, no estás en la carretera por donde pasa tu gente. Sí, estás en la carretera por donde pasa la gente de otra empresa, de otro producto, de otra solución. Y también esto es del lado de marketing, pero, y ahora que usted dijo algo, yo dije, es el momento de tocar ese punto también que usted decía, la cantidad de leads descalificados, ¿verdad? Eso le puede dar una idea a marketing de que tal vez el buyer journey no está siendo bien aprovechado, pero hay algo aquí importante también, que muchas veces los equipos de ventas están descalificando porque tampoco están aprovechando el buyer journey correctamente, ¿verdad? Entonces, envían correos de ventas que no son abiertos, este, no reciben respuesta. Y hay una frase muy común en los vendedores es, sí, y este prospecto, esta oportunidad, ¿cómo está? Sí, le estoy dando el seguimiento. Y este sí, le estoy dando el seguimiento. Lo llamé, no me contesta. Le mandé un correo electrónico, no me contesta. Me dijo que hasta la... Y eso, ese desinterés normalmente de parte del prospecto, es un mal manejo del buyer journey por parte del equipo de ventas. No está entendiendo cuáles son sus puntos de dolor, y al no entender sus puntos de dolor, no está aprovechando correctamente la propuesta de dolor que tiene su compañía, y eso hace que exista ese desinterés. Y después termina ocasionando una negligencia en el vendedor también, porque empieza a ver que nadie me responde, nadie me atiende la llamada, entonces descalifico, 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 ¿verdad? Entonces, hay que, hay que, digamos que hay que todavía analizar más profundamente cuando hay una alta descalificación, saber si es negligencia del equipo de ventas. Pero ahí le interrumpí, Iván, solo para hablar de esto. Ok. No, y me parece muy, muy adecuada su intervención, Danilo, porque lo que usted decía, ¿no? Es muy común que suceda eso, y tiene que ver con que se desconoce el buyer journey. Otros síntomas relacionados son cuando marketing no sabe de qué escribir, por ejemplo. Entonces, muchas veces vemos eso. Marketing dice, ah, sí, quiero hacer un blog, pero no sé de qué hacer. Tiene que ver con que no conoce el buyer journey. Si conociera el buyer journey, pues tendría seguramente contenido para escribir durante cinco años, es decir, bueno, depende de con qué profundidad haga un buyer journey, pero ahí uno suele encontrar muchos temas de qué hablar. Y esto de los síntomas en venta, si, por ejemplo, un gerente comercial no está midiendo qué plantillas de correo, qué secuencias de correo, qué correos en general están teniendo mejor rendimiento, por ejemplo, pues ya es negligencia. Pero el tema aquí está en que si esos correos no son respondidos, tienen que ver justamente con que el vendedor no está tocando puntos de dolor, no se está enfocando en las experiencias del compagador y, pues, por lo tanto, no recibe una buena respuesta, ¿no? Entonces, el buyer journey también debería ayudarle al gerente comercial, a los vendedores, a alinear mejor esos contenidos de venta para tener mejores resultados de tasas de conversión. Ahora que usted dice esto del gerente comercial, me parece importantísimo mencionarlo. La inteligencia comercial, comercial de la inteligencia conversacional de HubSpot 6, que permite ver que el director comercial puede ir, o el jefe de ventas puede escuchar las grabaciones o verlas y ver cuánto ha conversado el vendedor, cuánto conversó el prospecto y qué palabras se utilizaron. Y si esas palabras se pueden entrelazar con el buyer journey, los puntos de dolor, uno dice, este vendedor estuvo tocando temas convenientes en esas conversaciones. Me parece también que es importante que los directores comerciales puedan ir ahí a ese lugar y poder entender si su equipo de ventas está haciendo un buen trabajo alineado con el buyer journey. Totalmente, Danilo. Tener HubSpot es como tener un micrófonito en la camisa del cliente y en la camisa del vendedor también. Es decir, uno está escuchando todo lo que el cliente está haciendo, se está preguntando, etcétera, y también todo lo que el vendedor está haciendo. Entonces, es muy poderoso para los gerentes comerciales. Vuelvo a la analogía con la casa de papel. Este atracador vino y le metió unos cuantos microfonitos a la policía y se daba cuenta de todas las acciones que estaba haciendo. Entonces, le resultaba muy fácil ser proactivo respecto a lo que la policía estaba planificando contra él. Entonces, así le va a resultar de fácil a una empresa que tiene mapeado el buyer journey. Sí, porque ya desde ahí se está poniendo del lado del comprador, está sabiendo por dónde va a pasar ese comprador, etcétera. Y además, teniendo una herramienta tan potente como hotspot, pues es como tener un micrófono en la camisita del cliente y saber qué es lo que está pensando el cliente, qué es lo que está haciendo, cuál es su comportamiento digital y actuar proactivamente con base en eso. Es demasiado poderoso y debería impactar en las tasas de sierra. Iván, no más spoilers ya, ahora sí. Algo y que es una situación muy común es que los equipos de marketing están haciendo campañas de pago que no generan resultados o no generan resultados, van disminuyendo los resultados y entonces tienden a buscar creatividad. Esto a mí me hace bastante gracia. Tienden a decir, no, ocupamos algo más loco, ocupamos algo con más movimiento, con más impacto, con más fuerza, con más... Y muchas veces no es eso. O sea, es más bien dar un pasito atrás, ver qué está pasando en el Barrio Journey, terminar de validar las hipótesis que se hicieron y las que sustentaron esas campañas y volver a relanzar una campaña optimizada. Y no tanto, no sé qué opina usted sobre este tema de tengo que ser tan relevante que busco una creatividad que termina más bien a veces hasta afectando la reputación de la marca. Creo que muchas veces, Donilo, la creatividad es mal entendida en el mundo del marketing y de las ventas. Muchas veces una estrategia eficiente suena a una idea básica. Entonces, por poner un ejemplo, con un cliente inmobiliario que tenemos muy exitoso, pues en algún momento estuvimos pensando obviamente en el Buyer Journey de sus clientes ideales y en el Buyer Journey de uno de sus clientes ideales más importantes nos dimos cuenta de que el Buyer Persona en algún momento se pregunta, ¿alquilo o compro una casa? Entonces, quienes nos escuchan van a decir idea y sí. Entonces, es muy básico, ¿verdad? No hay que ser tan genio para saber que un comprador de inmobiliaria va a preguntarse eso. ¿Ok? Entonces vamos a ir y vamos a hacer un test que le va a decir a la gente, de acuerdo con su situación financiera, qué es lo que más le conviene. Si comprar o alquilar una casa. Resultado, tuvimos una landing page con una tasa de conversión del 20%. Es decir, de cada 100 visitas, 20 contactos. Y 20 contactos de los que el vendedor ahora sabía cómo estaba su situación financiera. Y entonces le podía asesorar acerca de cuál era la mejor solución, con qué banco, con qué financiamiento, etcétera. O sea, tenía muchísimo contexto como para asesorar y poder hacer una venta consultiva o una venta bastante buena. Entonces, ahí tuvimos un gran resultado de marketing y la creatividad estuvo en saber en qué momento del buyer journey estar y con qué formato estar ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no hicimos un chatbot que se pusiera a platicar con el prospecto acerca de comprar o alquilar. No hicimos chat en directo. No hicimos una publicación de blog solamente y la posteamos en redes sociales. Todos esos esfuerzos hubieran estado bien. Pero en la parte de creatividad de nuestro equipo determinamos que lo más eficiente iba a ser un test. ¿Qué tan eficiente fue? 20% de tasa de conversión. Una tasa de conversión descomunal. Casi nunca antes he visto eso, ¿verdad? En el marketing digital. Una tasa de conversión así. Y ahora que usted dice esto, muchas empresas podrían pensar, no, para llamar la atención y generar resultados tenemos que pagar 100 drones que tomen videos de todos los ángulos y hacer un video en 360 y realidad virtual. Y no es eso, algo tan sencillo como lo que usted dice. Yo creo que que este tiene que ser un mensaje importante para los gerentes comerciales, los gerentes del marketing, los dueños de empresas. Las soluciones muchas veces son más simples de lo que parece. Este, por lo menos en este tema de la creatividad, no sin pensar por esas locuras y pensar otra vez ser cliente centrista, ver varias personas, varias y van para ir cerrando esas personas que nos han estado escuchando, un mensaje final. Ok, gracias Emilio. Ahí solo un paréntesis más acerca del tema de la creatividad. Muchas veces hay empresas que se están fijando en marcas como Coca-Cola, incluso yo recuerdo de las clases de publicidad que yo recibí en la universidad. El primer ejemplo siempre era Coca-Cola y luego venía McDonald's y cosas así. Y estas son empresas del modelo de negocio Good Consumer. Entonces, no puedo yo modelo de negocio e-commerce o yo modelo de negocio Lead Generation, estarme fijando en tácticas que le sirven a empresas de otro modelo de negocio. Es decir, sí me pueden dar alguna idea interesante, pero no voy a pretender que con tácticas de otro modelo de negocio yo pueda tener éxito. Para mi modelo de negocio son tácticas probablemente distintas. Incluso para mi producto en particular y para mi buyer persona en particular. Entonces eso es muy importante. Muchas veces hay empresas de Lead Generation que se están fijando en cuántos leads, en cuánto me gusta tienen, en cuánto me encanta, en cuánto a veces fue compartida mi publicación. Y bueno, no es que esté mal, pero no es lo más importante. Entonces ahora el mensaje que le daría a la gente es, primero pregúntense si ya tienen un buyer de orden, si ya tienen un buyer persona, si ya lo tienen. Enhorabuena, excelente. Pues ahora fijémonos qué tanto le está aportando nuestras campañas de marketing y de ventas. Ahora, si no lo tienen, hagámoslo prioritariamente. Entonces pensemos en una estrategia de verdad y en esa estrategia seamos clientes centristas y en ese esfuerzo pensemos y prioricemos a nuestro cliente ideal y mapeemos su recorrido y comencemos a estar presentes en ese recorrido. Y mi call to action para todas nuestras audiencias es que vayan y se descarguen la plantilla que les hemos preparado. Esa plantilla la tomamos de otra organización que ha abierto recursos bastante buenos y la hemos adaptado con base en nuestras experiencias. Le hemos hecho unas cuantas adecuaciones bastante leves. Ha sido un instrumento que nos ha ayudado muchísimo a nosotros y a nuestros clientes y estoy seguro de que les va a ayudar también a ustedes. Y por ahí si tienen alguna duda acerca de cómo utilizar esa herramienta, incluso luego de que hayan leído el material que les vamos a entregar, pues no duden de que nosotros podemos estar ahí, podemos tener alguna sesión y les podemos ayudar a mapear ese Valle de Orden. Eso es, este, perfecto Iván, muchas gracias por este mensaje. Tal vez para cerrar también, yo quisiera también dejar este mensaje de que cuando estén encontrando estos síntomas, estos detalles de que pueden notar que no hay algún bajo desempeño en las campañas, no están logrando dar con las personas, hacen un envío de email y no reciben las respuestas, no se están posicionando correctamente en Google, no generan tráfico, sus vendedores no están conectando correctamente con las personas, no irse de lleno a atacar la táctica, no irse de lleno a solo pensar en qué otra cosa hacer que eso no está funcionando, sino más bien dar un par de pasos hacia atrás, pensar nuevamente en el Valle de Orden, Valle de Persona y de ir a ejecutar optimizaciones. Ese tal vez sería el mensaje también que me gustaría dejar por ahí. Invitarlos a que puedan consumir, compartir este episodio del Interpodcast y también unirse a nuestro próximo episodio. Vamos a estar compartiendo este tipo de temas que son relevantes para el crecimiento de los negocios. Iván, muchísimas gracias, hemos compartido información que estoy seguro va a ser muy valiosa para todas esas personas que están escuchando este podcast. Mucho gusto, Danilo. Estamos en comunicación. Nos vemos en la próxima.